hola mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo de aventuras hoy nos encontramos en otro hermoso lugar aquí en baja california estamos en rancho campamento habana en san carlos en baja california espero que me acompañen a ver vídeo hasta el final y vamos a conocer este lugar vamos y y y y Estamos disfrutando de la naturaleza, estamos en medio de la montaña, aquí es rancho campamento habana, quiero que vean a este lado, aquí hay una laguna donde también se puede, yo pienso que se puede meter a nadar porque está muy, no está nada profundo y lo que vemos al fondo viene aquella garcita disfrutando de la vida, ahí comiendo peces y sacando los cangrejos que hay en el agua, porque todo el día se ven muchos peces, se ven renacuajos, porque de vez en cuando se escucha el canto de los sapos, aquí dicen sapos toros, hay unos sapos muy grandes y en la noche si la gente que le ha tocado, que ha venido a este lugar y ha tocado quedarse aquí a acampar, saben de qué estoy hablando, en la noche es un concierto de sapos aquí, arriba no sé dónde están la verdad, pero se escuchan bien arriba, aquí les dicen sapos toros porque hacen un canto, un ruido bien fuerte, duermen en el día y en la noche salen a cantar, pero mira lo que más me gusta es la garza, está disfrutando de lo más lindo, igual que nosotros mira aquí las vistas amigos, esto vale la pena llegar aquí, esto vale la pena llegar hasta abajo California amigos, en el rancho Habana, aquí estamos en contacto directo con la naturaleza, no sé si pueden escuchar al fondo, los pájaros, el viento, unos y otros sapos por allá, las ranas aquí tienen una mejor vista de la montaña, está precioso este lugar, aquí pueden nadar, también pueden andar en kayak, aquí te los rentan los kayak te los rentan creo que a 100 pesos la hora verdad, 100 pesos la hora sí, pero con una hora acabas cansado, ah sí, vamos a mirar por acá las lanchas pues, las kayak aquí está el área de los acampados, aquí puedes acampar, las barrias sí amigos, puedes poner tus parejas para hacer sus barbecues, su cocinar mejor que todo tiene sombra, está bajo los árboles, se puede acomodar, poner tu casa de campaña donde quieras, o simplemente puedes venir a pasar el día y si quieres algo más cómodo, están las cabañas, también vamos a ver si nos dan permiso de entrar a una cabaña para mostrarles por dentro como están y también ahí mismo le vamos a dar el precio de cada cabaña por noche, y cuántas personas pueden entrar o a quitar los kayak, mira, a quitar los kayak mira que ahorita ya hicieron su plataforma ahí para bajar los kayak mira, yo recuerdo que el año pasado que venimos, no estaba esta plataforma, desde ya nos tiramos nosotros a andar en el kayak estuvo muy divertido, hoy tenemos, estamos muy solos porque hoy es un día miércoles y no hay, pues no hay nadie ahorita acampando los fines de semana es cuando llega más gente, pero nosotros siempre aprovechamos los días que están solos para venir a grabar tranquilamente y mostrarles a ustedes cómo está el lugar sí, para que conozcan pues antes que lleguen, más o menos cómo llegar aquí, cómo está aquí el ambiente, los precios y pues sí, este lugar es para que vengan a escaparse el calor sí, porque ahorita que está, que casi gran parte de, aquí en Baja California es muy caliente y también el resto del país y este lugar aquí es puro ahí de fresco y lo mejor que es un ambiente familiar aquí pues no se permite la música alta, no se permite pues hacer escándalos, nada de eso pues yo escuché que pueden traer su música, pero bajita sí, pero bajita, poner su música bajita no se permite, como te digo, no permite escándalos mira que hay más lugares para, para hacer su carne asada mesas, hay muchas mesas por todos lados y aquí, como no hay señal de internet porque estamos en medio de la montaña aquí tienen internet satelital creo, y te rentan, no sé si por hora ahorita vamos a averiguar el precio, cuánto te cobran para conectarte al internet sí, porque aquí no hay nada, pues ya saben amigos sí, sí, porque estamos como entre medio de los cañones, aquí no hay señal de teléfono no, y pues no sé si sirven las llamadas, no sé todavía y lo bueno de este lugar, que tiene baños, regaderas, ahí está la piscina que vamos a usar para allá, para al lado de la piscina se ve tan tranquilo el agua, y este lugar está muy, muy, no sé, este viento con este viento te dan ganas de estar todo el día aquí disfrutando sí, se siente muy rico, ¿verdad? se siente bien delicioso es un viento diferente al de la playa, al del mar este es más calmado, más suavecito no sé cómo explicarte pero el de la playa está más frío este no está ni frío ni caliente no, está perfecto, mira está perfecto aquí está la alberca aquí está la alberca se ve un poco oscura pero no es que esté sucia sino que como es el agua que baja arriba del arroyo por eso se ve así, es agua natural el agua no está estancada y sigue corriendo el agua y es la cascada que está ahí sí mira por eso se ve un poco sucio el fondo pero no porque es como la tierrita del lodo que trae el agua allá de arriba se la vamos a tocar el agua a ver con todo el rato por si se les ha olvidado algo para cocinar aquí también hay una tiendita para chucherías refrescos aguas lo más necesario aquí lo tienen estamos en toda la tienda para ver que les mostrarles a ustedes exactamente qué es lo que tienen la señora josefina verdad ella es la que está aquí en la tienda está atendiendo ella no puede atender cuando aquí se necesitan algo algo que se les olvidó lo más esencial aquí lo tienen verdad aquí está gracias mira traje de baño también tiene mira se les olvidó el traje de baño qué más tiene aquí café salsa para las tostadas los remos también los remos para el kayak el kayak chancleta zapatos para el senderismo hoy está bien completa para el agua de todo amigos está más completo que el soriano se me olvidaba algo muy importante aquí tienen leña para la fogata también tienen carbón para prender de la parrilla es lo más importante que se me había pasado pero lo bueno que aquí saliendo me acordé porque miré la leña estamos subiendo escalones vamos a mostrar una cabaña por dentro para que ustedes vean cómo está vamos pues ahorita vamos a entrar a esta cabaña que se llama la roca la mesa con dos sillas de cuero mira aquí para descansar relajadamente la cama también tiene la chimenea para el tiempo de que hace frío en el invierno lo que me gusta lo que más me gusta este es este concepto mira de piedras y está esta cabaña está sobre unas rocas por eso sí se llama la la cabaña de la roca y arriba esta otra cama está muy bonita yo me cansé de que subí la grada y si abrimos aquí si abrimos la cortina lo que vamos a tener en la hermosa vista aquí al río mira y a la montaña está esta cabaña el precio de 2500 pesos mexicanos y para capacidad para cinco personas dijo verdad si las camas todas camas grandes aquí vamos a subir aquí está la otra silla igual si abrimos la ventana tiene una vista espectacular al río y también en la montaña pues aquí saliendo desde la cabaña la roca al ladito le vamos a mostrar otra que se llama la colina este vamos a ver cómo está por dentro vamos a entrar y mira está está más pequeña que la que la roca pero igual está muy muy acogedora muy bonito y vamos a ver aquí está la cocina tiene estufa aquí está el baño su lavatrasa y lo que estoy viendo que la recámara tienes que subir por esas escaleras oye mira está bien confortable de verdad tiene tres colchones aquí tiene un colchón grande como que es matrimonial aquí están otros dos colchones pequeños este nos dijeron que tiene un costo de dos mil pesos la noche capacidad para que cinco personas o cuatro no se dijo cinco también cinco personas verdad mira aquí si te vienes para acá aquí va a tener esta vista pues a los árboles porque está la montaña de otro lado pero abajo lo que me gusta están las mesas hay un hay para el fogatas también la parrilla y está muy bonito todo estas son las cabañas que están a la entrada del rancho no vamos a entrar nomás entramos a dos que la que más nos gustó fue la roca y la colina pero hay para de todos los tamaños de todos los precios para que ustedes busquen más información vamos a dejar la página de facebook del rancho para que ustedes puedan contactarse aquí y preguntar los precios aquí hay más y todas están muy bonitas son pequeñas a este lado vamos a ir acá hay otra alberca que es más como más privada para las cabañas de este lado tiene resbaladeras como es? resbaladeras y un water slide con las reglas tiene que usar traje de baño dice ropa adecuada no alimentan no bebidas y los niños pues tienen que empezar con un adulto mira wow aquí está la alberca imagino que aquí será el jacuzzi ah que apocadera para los niños mira aquí me voy a sentar ay porque esta risa está deliciosa no me quiero ir de aquí qué rico aquí sabanas está pero delicioso el aire se los aseguro espero que un día vengan a visitar aquí rancho habana no se van a arrepentir pueden venir y pasarse un fin de semana acampar una noche pueden venir a pasar el día también que el costo de la entrada por día es de 100 pesos y para acampar es 100 pesos por persona también nos dijeron pues es un precio accesible no está caro comparado a otros lugares que hemos ido nosotros a grabar y está muy bonito que está alejado de todo el ruido de la ciudad aquí únicamente se escucha pues como les dije el canto de los pájaros y el aire fresco que el ruido del aire que se escucha y todo y venir a pasar un rato tranquilo y disfrutar como se pueden imaginar vamos a un paseo en el kayak esta es para la espalda esta es para la espalda a ver si no me caigo aquí agárrame la mano la vida buena la vida no 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 después de haber disfrutado un rato aquí en la chica habana hemos llegado a final de este video espero les haya gustado el recorrido que les dimos pues si les gustó ahí suscríbanse, comensen, den like y compartan también estamos en facebook como de aventuras y nos vemos en un siguiente vídeo, adiós, cuídense mucho Chau